La advertencia viene de la mano de la propaganda que está haciendo Laboratorios Avos de Argentina tratando de vender en una actitud comercial temeraria estos productos en forma indiscriminada por fuera del circuito profesional a cualquier empresario que lo necesite. No son caramelos, no se venden así. Si un empresario, una actividad para reabrir o un, como vos bien decís ahora, una provincia turística que necesita una apertura y está bueno utilizar estos test rápidos de detección de antígenos y de detección de anticuerpos, tienen que estar bajo la órbita de un profesional bioquímico a cargo. Estos kits de detección de antígenos es como detectar el virus. Estos test rápidos permiten encontrar las proteínas que están en la superficie del virus. Entonces es como encontrar el virus. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque a diferencia de la PCR o de las reacciones isotérmicas que luego salieron con el Neokid, este test podría ser el tercero que venga a identificar el virus. Pero su mejor aprovechamiento, o sea, cuando este test da positivo, es cuando la persona tiene síntomas. Si no, puede darnos un resultado negativo. Y no quiere decir que la persona no tenga el virus, digamos, en su pocos. Es decir, todo tiene que estar interpretado por un profesional que comprenda qué es lo que está detectando, a quién se lo tiene que hacer dependiendo de la situación que tenga esa persona en particular. Y qué va a significar el resultado que se obtiene de ese análisis clínico. Porque inclusive, si una persona tiene síntomas que teóricamente son parecidos a los síntomas que tendría si tiene COVID, y se le realiza este test de detección rápida de antígenos, y el test da negativo, no me puedo quedar con ese resultado. Tengo que hacer una técnica confirmatoria de PCR. Porque estos test rápidos tienen el 86% de sensibilidad en esa situación de presentación de síntomas. Quiere decir que me detecta 86 de cada 100 personas con síntomas atribuibles a COVID. Todo esto es un background de conocimiento que viene, digamos, pegado a la realización de todo análisis clínico. Y este background lo tiene el profesional bioquímico que está formado para eso. Porque si no seguimos gastando recursos que son escasos, que siempre faltan en países como Argentina, subdesarrollado o en vías de desarrollo, y en realidad esos recursos son mal gastados, encima que son escasos, porque se hacen, digamos, sin el cuidado con el profesional adecuado para poder tomar una decisión, ¿verdad?, en función de ese resultado.